Se dice que en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras jugaba con su consola Sega Saturn, el juego de Sonic R. La madre al hacer su declaración, dijo que el niño se pasaba mucho tiempo jugando con la consola y que estaba obsesionado con sacar un muñeco o algo así. La tarde del Día de Acción de Gracias, llamó repetidas veces a su hijo para que bajara a cenar. Al no obtener respuesta, la madre subió a verlo y tocó insistentemente la puerta, pero el niño seguía sin emitir sonido alguno. Cuando entró en la habitación, encontró a su hijo con los labios azules y las pupilas dilatadas, además de una extraña espuma blanca que salía de su boca. Lo peor es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo y en el televisor se repetía una y otra vez una canción que decía. Según los informes del Departamento de Policía de Los Ángeles, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico. A pesar de no haber antecedentes familiares de la enfermedad, asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de impedirle respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, pero regalaron la consola al mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar con ella. La SEGA Saturn venía con el último CD que jugó el niño, el Sonic R. Al probar el juego, vio que lo último que había hecho su amigo, según la memoria del juego, fue desbloquear a Tails Doyle. Esto fue posteado por Iron 7 Home, el amigo del niño que murió en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. Desde entonces, SEGA ha evitado volver a usar el personaje en otros juegos, debido a la psicosis que se formó, y hasta el día de hoy, la leyenda del Tails Doyle maldito persiste. Que tengas un feliz mes de Halloween, pero antes de que te vayas, recuerda que a partir de ahora, YouTube solo te avisará de que he subido vídeos si tienes marcada la campana. Así que clica en la campana que verás al lado de mi nombre, marca con la V el recuadro de notificación y dale a guardar. Saludos a Diego Bando, a Gary Koga, a Iván García Estrada, a Yusei, a Mayra Garrido y a Gaby Córdoba. Gracias por visitar mi canal, si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y escalofriantes de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.